Que chévere señoras y señores, Semana Hispana 2022, celebrándose ya por todo lo alto con su cena VIP que da el inicio a estas actividades y me complace en esta oportunidad la presidenta de esta organización, mi queridísima amiga licenciada Herminudis Rosario. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí primeramente. Yo a diferencia de mi amiga Carmen sí escribí algo porque bueno, la noche lo he metido, aunque como quiero lo estoy diciendo de corazón porque se lo escribió. Nuestro tema este año es la pandemia en nuestra comunidad. Lo escogimos con la intención de identificarnos y ser un poco empático como comunidad, ya que los retos y pérdidas han sido bastantes y muy dolorosas. Mi mensaje a ustedes es, que sueñen en grande, los sueños se cumplen. Ser creativos, sonreír, pedir ayuda cuando la necesiten, ser agradecidos, amar, ser felices, pero sobre todo nunca rendirse. Semana Hispana seguirá promoviendo la cultura hispana para que nuestras raíces, valores y costumbres no se pierdan y que las nuevas generaciones las lleven con orgullo. Our community is first. En Semana Hispana es para la familia y siempre será para la comunidad. Buenas noches. ¡Qué hermosa! Carmen Martínez es presentadora del noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra. Antes de unirse a Telemundo, Nueva Inglaterra, Martínez trabajó como periodista y presentadora de noticias en la República Dominicana. Gran Mariscal Vidal, Dr. Vidal Primiterio. El Dr. Vidal Primiterio nació en Santo Domingo, República Dominicana. A temprana edad, supo que estaba destinado a trabajar en el campo de la medicina. Asistió a la escuela allí, incluida la universidad y la escuela de medicina en la escuela autóctona de Santo Domingo y se graduó a la edad de 24 años con su título de doctor en medicina. Gracias. 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 Yo también, señor presidente, voy a hablar a la dominicana. Y bueno, sí, conversaba con la presidenta de que estaba dedicada esta semana hispana a la pandemia. Y nosotros como periodistas, mis colegas y yo, pues, sufrimos como todos esta pandemia. La vivimos y trabajamos en ella y aprendimos mucho. Y hoy, aunque todavía estamos batallando con este tema, damos gracias porque podemos reunirnos nuevamente y podemos celebrar la hispanidad y podemos celebrar nuestra cultura, que aunque en algún momento tuvimos que ponernos en pausa, podemos seguir adelante retomando estas cosas. Y bueno, para mí es un honor estar aquí esta noche. ¿Por qué? Porque, si bien ya lo dijeron, no tengo mucho que salir de mi país y que tuve la oportunidad de migrar aquí a los Estados Unidos, pero encontrarme con una comunidad tan bonita y tan unida, aún cuando estamos tan lejos de nuestro país, es como estar en casa. Yo, en algún momento, dije adiós a la República Dominicana por circunstancias y por oportunidades que hemos crecido la vida, pero me siento en casa. Cada vez que tenemos que hacer un reportaje, cada vez que tenemos que hacer contacto con la comunidad, cada vez que tenemos que hablar con uno de los nuestros, es como que si estuviera hablando con alguien de mi familia, y así ha sido ese apoyo. Y gracias. Y de igual manera, también, y lo sabe la comunidad de Lawrence, porque desde que llegué me ha tocado cubrir muchas cosas aquí. De igual manera, quiero que sientan ese apoyo de parte de mí, de parte de la familia del mundo, que cada cosa que necesite es de parte de nosotros, que bueno, aquí estamos. Bueno, muchas gracias, un placer de los dos aquí. Especialmente vamos a dar las gracias a los organizadores de la España, que están en la pandemia, muchas gracias por tomarme en cuenta como mariscar en una fiesta tradicional como es esta semana hispana. Es un placer enorme estar todos juntos, estar con ustedes. Y es saber que siempre nuestra gente nos apoyamos y podemos ver y darle seguimiento a la trayectoria que hemos tenido y todo nuestro alto trabajo que hemos realizado. Pandemia, ¿qué podemos decir? Podemos decir tantas cosas. Sabemos que el COVID-19 nos llevó muchas, muchas, muchas memorias. Nos ha dado mucho dolor, nos llevó muchos familiares, muchos amigos, y nos enseñó mucho. Una de las cosas importantes que creo que vamos a sentir es saber que no podemos servir nosotros. No necesitamos unos a los otros. Donde sabemos que lo material es lo más importante en nuestro mundo. Es saber que estamos para ayudarles a los hermanos, para ser una comunidad que siempre vamos a trabajar juntos, vamos a estar junto con la realidad. Hemos aprendido de que viviendo, dándonos a manos, compartiéndonos a los otros. Es que podemos hacer raíces, que podemos sobrevivir. No importa de dónde ganamos, no importa la personalidad, siempre nos vamos a necesitarles a los otros. Todas las experiencias vividas debemos de recordarla y transmitirla a nuestros descendientes, para que tanto en este uno o otro planeta podamos vivir mejor, y la generaciones futuras puedan tener un mejor futuro en el planeta de la tierra. Muchas gracias, es un verdadero placer de todos ustedes, y se gritábamos para nuestra comunidad. Muy gracias. 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 Gracias.